El club de la Universidad de Los Ángeles, por ahora, el segundo lugar, los 9.09. Este es un momento tensionante. ¿Sorbilenses a todos los números que se paran al segundo y al segundo lugar? Un aplauso por favor, que se den positiva. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Dos con el otro. Reserv excusa. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Un aplauso! Un aplauso. Un aplauso. ahora voy a agarrar un poco y voy a agarrar un poco y 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